cuánto tiempo sin poner nada por aquí y es que claro que han pasado desde han pasado ya muchos meses ¿no? la primera vez ¿desde cuándo me ha sido igual? desde hace mucho ¿de Roma? señores que me ha cambiado la vida que me he venido para Almería desde mayo estoy en Almería ya no estoy en Murcia y bueno ya sabes que claro tampoco tengo mucho tiempo porque cambio de trabajo y demás y quiero subir vídeos de contarnos un poco lo que hago en Almería bueno hoy qué vamos a hacer hoy hay vamos a ir a ver lo de la policía vamos a ir a ver lo de la fuerza creo que es el día de la policía nacional los ángeles custodios no sé qué entonces han venido a Almería hay una exposición de cosas de la poli que os voy a enseñar para que veáis que en Almería hay mucha vida aparte de playas y tapas hasta ahora no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.